El Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, cabeza de la derecha radical, obtuvo en las elecciones del pasado domingo la mayoría de escaños del Consejo Constitucional, organismo que deberá redactar una nueva Carta Magna para el país. La Corte Constitucional para Chile es lo que para Colombia es la Asamblea Constituyente. Con ello, el grupo de Kast asegura el poder de veto dentro del órgano y de aliarse con la derecha tradicional, redactar a gusto la nueva Constitución sin tomar en cuenta la oposición, que en este caso es el partido de gobierno, parecido a lo hecho por la Comisión Ortuzar, establecida durante el régimen de Augusto Pinochet para crear el anteproyecto de la Constitución de 1980. Hay que destacar que esto es un fracaso para el gobierno izquierda de Gabriel Boric, ya que este era el principal propulsor de una nueva Constitución, pero ahora el peso de redactar la nueva Carta Magna cae en manos del sector de extrema derecha que siempre ha estado en oposición de reformar la Constitución y prefieren quedarse con la de 1980. ¿Pero por qué los chilenos rechazan la Constitución de 1980 y piden una nueva Carta Magna? Para responder esta pregunta presentamos la cronología para entender esta circunstancia. 3 de noviembre de 1970, asciende a la presidencia Salvador Allende, político socialista chileno. Su gobierno se caracterizó por el intento de establecer un Estado socialista a través de los medios democráticos y constitucionales del poder ejecutivo, además de promover la nacionalización de la industria del cobre en Chile, la estatización de las áreas claves de la economía y una profunda reforma agraria. 11 de septiembre de 1973. Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército chileno, propició un golpe de Estado, tomando por la vía bélica el poder ejecutivo presidido por Salvador Allende. Se establece la Junta Militar como cabeza de gobierno. 24 de septiembre de 1973. Se organizó la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política o Comisión Ortuzar, en la que intervino el Consejo de Estado y la Junta Militar Golpista. 26 de junio de 1974. Según disposición del artículo 7 del Decreto Ley número 527, Pinochet asumió el poder ejecutivo, concentrando el poder político y militar. 11 de septiembre de 1980. La nueva Constitución es aprobada mediante plebiscito, unas elecciones que no contaron con garantías democráticas para su realización. 11 de marzo de 1990. En Chile se celebran las primeras elecciones democráticas desde el golpe tras otro plebiscito. Augusto Pinochet deja de ser el representante del poder ejecutivo y asume el nuevo presidente conservador, Patricio Ailguin. Cabe resaltar que la Constitución de 1980 de Chile ha sido reformada 62 veces desde 1989 hasta 2023. Abril de 2015. Michelle Bachelet, de centroizquierda, presidenta de Chile en ese momento, anuncia que en septiembre del mismo año iniciará un proceso constituyente para la redacción, discusión y aprobación de una nueva Constitución en reemplazo de la de 1980. Marzo de 2018. Michelle Bachelet presenta un proyecto de ley para cambiar la Constitución Política de 1980 de Chile a solo seis días de terminar su mandato. Ese mismo mes, Sebastián Piñera, de centro derecha, nuevo presidente de Chile, anuncia que no permitirá el avance en el Congreso del Proyecto Constitucional de Bachelet. Octubre de 2019. Santiago, capital de Chile, sufre masivas manifestaciones y disturbios originados por el descontento por el alza del precio del sistema de transporte público. Poco tiempo después, 15 de las 16 capitales regionales se unieron a esta manifestación, aunque el detonante de la protesta fue el alza de precios del sistema de transporte, posteriormente las manifestaciones expresaban su descontento por la baja de pensiones, precios elevados de fármacos, tratamiento de salud y un rechazo generalizado a toda la clase política, incluyendo la Constitución chilena de 1980 dado sus tintes dictatoriales. 15 de noviembre de 2019. En acuerdo entre el Gobierno y el Congreso y tras el estallido social, se acordó convocar un plebiscito nacional en abril de 2020 para definir si se redactaría una nueva Constitución política. Dichas votaciones fueron aplazadas hasta octubre de 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. 25 de octubre de 2020. Tiene lugar el primer plebiscito desde el retorno de la democracia en Chile, arrojando como resultado que el 78.28% de chilenos y chilenas sí deseaba una nueva Constitución y esta se crearía a partir de una Convención Constitucional, conformada por 154 integrantes de diferentes partidos políticos escogidos por voto popular. 15 y 16 de mayo de 2021. Se realizan las elecciones para escoger a los miembros de la Convención Constitucional, que redactará la nueva Constitución chilena, arrojando como resultado una mayoría de representantes de izquierda progresista e independiente. 11 de marzo de 2022. Es elegido como presidente de Chile actualmente en funciones Gabriel Boric, de la afiliación política de izquierda, apruebo dignidad. Ha sido el presidente escogido con el mayor número de votos obtenidos, 4.620.890, superando los 3.650.088 del líder ultraderechista José Antonio Cast. 4 de septiembre de 2022. Se celebra el plebiscito constitucional para que la comunidad chilena apruebe o desapruebe la nueva Constitución creada por la Convención Constitucional. 13 millones de chilenos salieron a votar ese día, siendo las elecciones más votadas en la historia de Chile, dando como resultado, con el 61% de votos, el rechazo a la nueva Constitución. 12 de diciembre de 2022. Gabriel Boric, presidente de Chile, tras reunirse días atrás con el Senado, presidentes de partidos políticos del oficialismo y oposición, jefes de bancadas parlamentarias, acordaron elegir un Consejo Constitucional de 51 miembros electos por votación popular, que estaría acompañada de un comité de 24 expertos propuestos por cada partido. 7 de mayo del 2023. Se realizan las elecciones para escoger el Consejo Constitucional, arrojando como gran ganador a la ultraderecha liderada por José Antonio Cast, con presencia en 22 de los 51 escaños. Y si este sector hace una alianza con la derecha tradicional que tiene 11 consejeros, serían mayoría en el Consejo Constitucional y no necesitarían los votos de los consejeros de otros sectores políticos para moldear la Constitución. El 17 de diciembre serán celebradas las nuevas elecciones para someter a plebiscito la nueva Carta Magna redactada por el Consejo Constitucional de mayoría derechista. Y este es el panorama que rodea la Reforma Constitucional de Chile. Ante cualquier novedad seguiremos informando.